De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Mira por donde camina Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y si quieres abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di